La Pauta Cognitivo, Conductual y Escritora. Bienvenida Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Natalia? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué lindo recibirte nuevamente. ¿Cómo andan? Bárbaro, fantástico. Igualmente, gracias por invitarme. Por favor, por favor. Muy bien, de vacaciones. De vacaciones, qué lindo, qué lindo. Bueno, van a ver unos días espectaculares. A propósito de, hoy lo decíamos y lo tirábamos, a nivel de canciones, a nivel de libros, a nivel de textos, a nivel de frases, que uno de repente la escribe en un determinado tiempo, en un determinado momento, y como que hay algunas cosas que no pierden vigencia. Y creo que a vos te pasó, ¿no? Con esto, el rol de los viejos y las viejas de la manada. Que lo volviste a publicar y que tomó un auge impresionante en esta situación que estamos viviendo de pandemia. Contanos un poquito. Sí, creo que se juntan varios fenómenos ahí. Una, que yo esto lo escribí hace como cinco años, ¿sabes? O más. Y otro fenómeno extraño es que yo no lo republiqué. Pum, eso que pasa ahora, viste, que de repente alguien lo reflota y empezó a viralizarse. Y es increíble, de todos los lados que me ha llegado la repercusión, mucho más que en el momento en que lo publiqué. Claro. Que fue bien recibido, pero... Pero como que ahora, creo que ahora hizo click en algo que la sociedad está sintiendo y viviendo, ¿no? De qué nos está pasando, por dónde actuamos para revertir esta situación tan difícil en la que estamos, ¿no? Claro. Y te sorprendió. ¿Cómo te enteraste de la noticia entonces de que esto se había viralizado? Y me empezaron a llegar whatsapps de amigas. Ay, me llegó tal cosa, me llegó tal... Gente rarísima. Y después, en un ratito, me llamaron de tres medios. Y, bueno, ahí dije, bueno, evidentemente, la manera de que te escuchen hoy no es escribiendo libros, eso ya estoy convencida, es haciendo uso de las herramientas tecnológicas. ¿De qué forma tú decís que tenemos que hacer los adultos? Tú decís que es importante el rol de los adultos en la conducción y en volcar la armonía en la familia, en esos momentos donde, como decís vos, es momento donde los jóvenes arrebatan y están en plena ebullición, ¿no? De su tiempo, de su momento. Porque partamos de la base de que estamos en un momento muy serio, muy complejo, de difícil manejo, para el cual no hay una solución mágica. No hay. Todos la desearíamos, pero no hay, no existe. Vamos a ver si dejamos de esperar eso. Pero sí hay cosas que se pueden hacer para mejorarla y gestionar mejor. Cuando yo escribí ese artículo, lo escribí en una situación parecida a la de ahora, porque también estaba en vacaciones. Entonces, en vacaciones aprovecho a leer cosas que durante el año no tengo tiempo. Y al mismo tiempo de estar leyendo cosas, por ejemplo, que habían pasado en una reserva de animales en Sudáfrica, al mismo tiempo volví a leer en los diarios lo que leíamos, leíamos todos los años, que era el tema de la primer quincena en los balnearios con las famosas casitas que los adolescentes alquilan en grupos y donde hacen o hacían lo que todos, cuando fuimos adolescentes, hubiéramos hecho fuera de la mirada controladora de los adultos. No es anormal lo que hacen cuando se liberan. El tema es que hay cosas que se pueden ir de cauce y algo que puede ser muy divertido cruza una barrerita y pasa a ser muy peligroso. Y ahí es donde los que tenemos que actuar somos los adultos de la manada. No le podemos pedir a los adolescentes que se autorregulen porque no están preparados para autorregularse en algunas cosas porque lo normal es que los adolescentes tengan el quiero muy fuerte y el puedo, me conviene, es peligroso, mucho más débil. Por eso es que los adultos somos los que tenemos que estar ahí para decir, para, para, hasta acá está todo bien, más de acá no. ¿Qué pasó este fin de semana que terminó la fuerza pública usando, cómo es que decían, proyectiles no letales? ¿Qué fracaso para esas familias que se haya tenido que llegar al uso de proyectiles no letales para controlar un fenómeno que debería haber sido controlado varias capas antes de ahí? Claro. Y acá es un poco la pregunta que vos también planteás, ¿no? No es, este, dónde están, sino dónde estaban. Claro, claro. Porque muchas veces los adultos nos acordamos de las generaciones jóvenes cuando meten la pata. O creemos que uno tiene que empezar a preocuparse de algunas cosas cuando los chiquilines ya son adolescentes. Y en realidad uno tiene que estar presente desde mucho antes, ¿no? Desde el principio. Y no con discursos, ni amenazas, ni represión, sino con comunicación, con la transmisión. No quiero decir valores porque es algo que está tan manoseada, esa palabra, ¿no? Sino con ideas estructurantes internamente que les enseña a pensar. Claro, y ejemplo también. Y ejemplo. Y esa es una de las maneras más firmes que tenemos los adultos para enseñar. Yo este año, este fin de año, mil veces escuché adultos diciendo, ah, sí, les vamos a hacer una fiestita de egresados, porque no les podemos prohibir la fiestita de egresados. Claro, no se lo pueden perder. Sí, podés, porque estamos en pandemia, ¿está? Estamos en pandemia. No es un año cualquiera. Y enseñarle a los chiquilines que cuando las papas queman, uno se tiene que ajustar a esa realidad. Es un aprendizaje que les va a servir para toda la vida. Les va a servir para toda la vida. Mucho más que tener la fiestita de egresados. Claro. Mucho más. Natalia, ¿y qué pasa con aquellos adultos que de repente no pudieron o no supieron guiarlos? ¿Hay tiempo de cambiar? ¿Cómo se puede hacer para cambiar el curso de las cosas? En esto el mensaje es, nunca es tarde, nunca es tarde. Cuanto antes empieces, más fácil va a ser. Pero nunca es tarde, porque por suerte los seres humanos tenemos la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. Cuanto más viejos somos, más nos cuesta. Pero igual podemos aprender. Así que si te acordaste tarde, no importa. Empezá hoy, que igual va a ser mucho mejor. Y cuando digo empezá hoy, no estoy invitándolos a transformar la familia en un cuartel, con perdón de los cuarteles, pero los hogares no son cuarteles. Las familias son un ecosistema democrático, donde, como en toda democracia saludable, hay una pirámide de autoridad. Claro. De igual forma, Natalia, me da la impresión, porque tenemos ejemplos, que a veces somos hijos del rigor. Cuando nos ponen una sanción, cuando nos ponen algo, es cuando empezamos a catar. Pasa, con respecto, lo hablábamos hoy con la cuesta del día de hoy, con el tema del alcohol, de la alcoholemia. Pasa cuando, si pasamos la velocidad en determinados lugares, y hoy por hoy que hay una sanción, ahí empezamos a decir, bueno, bajo la velocidad, bueno, no tomo. A veces somos un poco hijos del rigor. Y estoy hablando de los adultos en este caso, ¿no? Claro, claro, claro. Y ¿sabés qué? Yo quiero que empecemos a dejar de ser hijos del rigor. No puede ser que sigamos necesitando... El castigo. ...que venga otro a decirnos lo que tenemos que hacer. Y si somos así, es porque somos el resultado de una educación coercitiva, de una educación represora, que nos acostumbró a tener un policía al lado. Yo no quiero perpetuar eso. Yo quiero enseñar a las nuevas generaciones a que ellos entiendan el peligro y que no necesiten tener al vigilante para no cruzar con luz roja. Claro, tal cual. ¿Nunca es temprano, Natalia, para empezar a darle estas herramientas a los niños? Porque uno creería que tiene que actuar cuando ya se convierten en preadolescentes o adolescentes. ¿Nunca es temprano para actuar? No, no, no. No, mira, cuando tenés un bebé, un chiquito, ponele, un nene de dos años y no vas a la playa o le pones protector solar, le estás enseñando a cuidarse de alguna manera, sin discursos, ¿viste? Pero cuando le empezás a decir, ¿sabes qué? Sí, nosotros también tendríamos ganas de ir a la playa al mediodía, pero el sol hace daño a esa hora, así que por eso no vamos, vamos a tratar de hacer otra cosa divertida en su lugar. Eso es irle cargando el software de a poquito, con ejemplo y convivencia, ¿verdad? Que es como se aprenden las cosas, no discursos cuando tienen 12 o 13 años, sino con experiencia de vida desde que son chiquitos. No te acuerdes de enseñar a cuidarse cuando salen a tener relaciones sexuales y querés que usen preservativo, empezá antes, porque ese software de autocuidado se carga mucho antes y uno ve una vez más el rol de los adultos que son los que damos malos ejemplos, somos los que abrimos la puerta a cosas que no están bien. Ojo que no lo hacemos por ser malos padres, lo hacemos por estar distraídos, lo hacemos por creer que bueno, yo quiero que me quieran, yo quiero ser amigo de mis hijos, entonces los voy a dejar hacer tal cosa. Es por equivocarnos, no es por malos. Por eso es que sirve que hablemos de estas cosas, porque esto, cuando los adultos entendamos la trascendencia que tiene lo que hacemos todos los días, todos los días y que enseñamos todo el tiempo, no solo cuando creemos que estamos enseñando, ahí es que la familia empieza a ser un lugar mucho más nutritivo, mucho más estructurante, mucho más fortalecedor, que es lo que queremos. Natalia, ¿por qué es importante el rol de los adultos, de los viejos y las viejas, como pones tú, entre comillitas? Porque una sociedad es saludable cuando aprovecha lo que de bueno tiene cada uno para dar. Y vivimos en una sociedad donde por un lado se idealiza y valora a la juventud y por otro lado también se le achacan todos los males a la juventud. Y yo creo que tenemos que aprovechar el impulso, la fuerza, las ganas de salir a la vida que tienen los más jóvenes con esto otro que tenemos, las generaciones mayores que ya hemos vivido, que ya tocamos el fuego y nos quemó, para poder protegerlos y poder dar experiencia de vida. Una sociedad que no escucha a los adultos ni a los veteranos, es una sociedad que está despreciando una fuente insustituible de experiencia y de sabiduría. Lo que los veteranos tenemos para dar es lo que no se encuentra en Google ni se encuentra en Wikipedia. Es lo que ha resultado de la vida, de la experiencia de ser un ser humano en funciones a lo largo de muchos años. A mí me pasa... Entonces, eso, yo creo que por eso que me parece que tenemos que saber aprovechar lo que todos tenemos. No quiero ninguna dictadura, pero no quiero ni una dictadura de jóvenes, ni una dictadura de adultos, ni una dictadura de viejos. Yo quiero una sociedad integrada donde todos podamos ofrecer lo que tenemos para ofrecer y que lo hagamos en una buena. Que lo hagamos en una buena. No desde el lugar, ni desde ningún lugar autoritario, sino a través de la conexión, del entendernos, del respetarnos, de ponernos al lugar del otro. Eso es una sociedad más sana, no una sociedad con más policías. Yo no quiero una sociedad con más policías. No quiero que eso sea necesario. Tal cual. Bien claro, ¿no? Muy bien claro. Ejemplo y diálogo, hay que dialogar. A mí me viene a la mente charlas que tengo con mi hija Delfina, tiene 12 años, y a veces ellos, y sé que a la gran mayoría nos pasa, te dicen, papá, ¿pero cómo sabés que eso iba a pasar? Y la respuesta es que yo pasé por tu edad varias veces ya. Entonces, hay cosas que se repiten. Sí, sí, sí. Y simplemente con el ejemplo y con el habla y con charlarlo y con darle... Claro. Y poniéndose del mismo lado del mostrador con ellos, ¿verdad? No como queriendo aleccionar desde un lugar de superioridad, sino practicando eso que también está manoseado, pero que tenemos que rescatar, que es practicar la empatía, que es eso de hacer conexión, ¿viste? Y usar el wifi mental para conectar con lo que el otro piensa, con lo que el otro sienta. Y tener empatía no es estar de acuerdo, puedes estar en absoluto desacuerdo, e igual tener una conexión empática. Y hacia eso es hacia lo que me encantaría que fuéramos. Impecable. Natalia, te agradecemos. Natalia, un placer, como siempre. Muchísimas gracias por tus consejos. Y yo a ustedes, chiquilines, nos vemos en cualquier momento. Y a seguir disfrutando de esas vacaciones. Claro que sí. Abrazo grande. Beso. Nos vamos a la pausa. La pausa y ya venimos.